Amame como soy Tómame sin temor Te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas Te acuerdas, te acuerdas Hoy vuelvo con otra sorpresa musical Que hará remover los sueños mozos De muchos habitantes en esta isla Te acuerdas, te acuerdas Buenas noches Encantado de estar Otra vez aquí en la isla Después de tantos años de ausencia involuntaria Vamos a hacer un programa Para culminar esta gira Que comenzamos en Guantánamo Y terminamos hoy aquí, felizmente Espero Vamos a hacer un programa Que incluye canciones Conocidas Menos conocidas Pero tratando siempre De complacerlos a todos Y que pasemos una noche maravillosa Entre amigos Gracias Gracias Vengo naciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y cristaliza lo que siempre yo sentí. Acabo de tener revelaciones que me hacen joven hasta la muerte, ya para siempre agradece de vivir. No tengo que temer nuevos fracasos, siempre habrá un espacio para recomenzar. Si tuviera que dar un nuevo abrazo, abriría mis brazos, no lo dejo marchar. Vengo naciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y glorifica lo que nunca decidí. No tengo que temer nuevos fracasos, siempre habrá un espacio para recomenzar. Si tuviera que dar un nuevo abrazo, abriría mis brazos, no lo dejo marchar. Vengo naciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y glorifica lo que nunca decidí. Vengo naciendo así a un universo que me transforma, que me ilumina y glorifica lo que siempre yo sentí. Gracias. Germán Velasco, un saxofón. Buenas noches, Pablo. Qué gusto tenerla aquí. Buenas noches, Gerona. Melodías que son realmente transparencia para todos los pineros, para todos los cubanos. Sentido y dulzura al decir, eso es usted, Pablo. Por eso será esta noche digna para que todos los pineros aquí presentes que todos los pineros, rememoremos y también hagamos brotar todos los sentimientos que sus canciones emanan. Bienvenido Pablo Milanes, cantador cubano, a la Isla de la Juventud. Gracias. 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 Lo que sentí fue como un rayo en mi interior que me sorprende el corazón todo se rompe todo estalla y algo acaba de morir para sentir otra manera de ser feliz. Otra manera de sufrir, otra manera de vivir, lo que hasta ayer él va a reír ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar y mi inocencia a terminar? ¿Qué tal si me querrá? ¿Qué voy a hacer? Ya yo no mando al corazón, qué confusión, qué dicha, qué dolor Siento al mirar que todo acaba de cambiar, bebo las cosas para amar Adiós infancia, ojalá que te recuerde mi vejez con amor ¡Gracias! 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 Sigue llenando este minuto de razones para respirar No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar, yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. A Karen en el sonido, a Guichi en el sonido, a Luisito en la asistencia, a Lázaro Gómez en la dirección artística. Y a muchísimos compañeros más que esta noche culminan su maravilloso trabajo junto a nosotros del Ministerio de Cultura que han hecho posible todos estos resinales. Un aplauso para todos ellos. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que mi espacio llenes con tu luz. Quiero viajar Y así de simple me despido Pero les prometo a los amantes de Silvio Que ya estamos preparando y restaurando su concierto Que ofreciera en una gira nacional Que precisamente terminó aquí en nuestra isla Yo me despido con mi café Y hasta nuestra próxima edición Chao Cresta que cuando logra ser ya no es ninguna He puesto Silvio a la niña Gracias por ver el video